Para garantizar la estancia y brindar una atención de calidad a paseantes en este periodo vacacional, el gobierno de Altamira intensifica la coordinación de dispositivos de seguridad y dependencias involucradas en actividades turísticas y principales centros de recreación. Estamos trabajando con lo que es protección civil, ya habilitaron lo que es en playa Tesoro, pero vamos a tener también mayor presencia de las diferentes corporaciones que nos brindan la seguridad aquí en la zona de los tres órdenes de gobierno y tratando de garantizar siempre la seguridad de los vacacionistas y de la ciudadanía que tenemos. ¿Va a estar abierta la playa entonces? Sí, estar abierta, así es, como en Semana Santa, pero con un mayor número de presencia, pero en diferentes puntos más, así es. El secretario del Ayuntamiento de Altamira dijo que el centro de la ciudad, playa Tesoro, el parque acuático y de la laguna Champañán son los sitios más visitados cada periodo vacacional. Sin embargo, este año se añade la exposición arqueológica Chatpet en presidencia, así como la actividad de feria, por lo que se redoblarán acciones para brindar mayor seguridad a los pacientes. En las imágenes Jorge García, Noticieros, Canal 26, Claudia Araíza.